... Formación del equipo, Curiel con el 22, pareja de centrales, Peraza y Abreu, Ovalles por izquierda, Ángel Farías por derecha, Arles Flores y Luis Melo, los volantes de primera línea, Ricardo Clar, volante externo por derecha, enganche Arenas, Lucena, volante externo por izquierda y Leandro Vargas como única punta, 4-2-3-1, todos dirigidos por Francesco Estifano. Y en esa repetición veían como Joan Arenas se resbalaba, pero dos cosas, te va diciendo este partido, Joan Arenas, que es un jugador que está fungiendo como enganche, lo estamos viendo inclinado por la derecha, porque tiene esa libertad de movimiento para hacerlo y generar ese factor sorpresa, y están ganando la línea de fondo por el sector derecho, así que el Deportivo Lara debe estar atento también con las salidas, porque Zamora no está marcando en zona, sino principalmente en una presión inmediata. Tras pérdida van a presionar, no van a la zona, sino al hombre, y están recuperando rápidamente la pelota. De la repetición, gran pase de Aristóteles Romero a la línea de fondo por el sector izquierdo, centro de Jacobo Caufatti, no la puede despejar bien Jordania Abreu, y la tuvo Darwin Gómez dentro del área, pero su definición va hacia el centro, y termina impactando en la humanidad de Luis Curiel, y luego César Peluche González le pega de media volea, yendo hacia el poste izquierdo, pero primero interrumpe un defensor blanquinegro para evitar que fuera el primer tanto para el Deportivo Lara. Y se pone de segundo en la tabla de goleadores a Jacobo Caufatti con tres, a uno solo de líder, Manuel Arteaga del Zulia Fútbol Club, recordando que los argentinos Matías Manzano y Gustavo Britos, así como también Joan Arena, Ceder Farías y Juan Carlos Ortiz, tienen dos cada uno, ya Caufatti con este gol los pasó. Debe evitar las faltas a espaldas del arco, no estaba representando ningún peligro el jugador del Zamora y recibió esta infracción, y ahora con este tiro libre por supuesto que reviste cierto peligro en favor del Zamora. César Peluche González, que ha tenido un inicio de torneo de adecuación tremendo, gana la línea de fondo con un buen pase para enviar el servicio al corazón del área y Darwin Gómez de primera, definir para el 0-2 definitivo en este primer tiempo. Doble error en esta jugada. Primero, Jacobo Caufatti debió continuar la jugada hacia la izquierda, quiso enganchar hacia el centro y perdió posibilidad de punto de apoyo. Y posteriormente, Jorge Gómez quiso realizar un cambio de frente hacia César González sin advertir que este estaba siendo marcado y allí recuperó la pelota el combinado local. ...organizado en esta secuencia, toques en corto por el centro, consiguieron el espacio con Jorge Gómez, este consiguió también espacio por el sector izquierdo para que luego Daniel Carrillo enviara el centro a un inhabilitado Jesús Hernández. Bien allí en esta secuencia el rojinegro, pero defensivamente está pasando trabajo, ciertas desconcentraciones ha hecho que Zamora llegue con peligro al último cuarto de calle. Durante todo el partido, el Deportivo Lara ha tenido desatenciones en la táctica fría en contra. Sí. En la pelota parada, tal como ocurrió en los primeros minutos del primer tiempo. Y acá, como lo decías, con uno menos, consigue Edwin Peraza, de los mejores jugadores en el juego aéreo para el rival, y consigue cabecear solo a la altura del minuto 65 para el 3-2. Mucho trabajo para el profesor Rafael Dudamel. Sí. En los segundos tiempos al equipo le ha costado mantener el resultado en favor, tal como le ocurrió en el Olímpico de la UCB. En la táctica fría en contra también se ha visto vulnerado el rojinegro, y también ciertamente en reducción de espacios, tal como le ocurrió en este segundo tiempo, donde el mismo Ricardo Clark, Leandro Vargas pudieron ciertamente aprovechar desatenciones de la última línea para anotar un total de cuatro goles en el complemento. Nos vamos, Tommy.